Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y jamás me volví a ver Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y jamás me volví a ver Yo te quiero a pesar que tú no estás y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Con la hermosa música de los cuatro soles y de José Le, estamos presentando a Jorge García ¿Cómo estás mi querido Jorge? Muy bien, muy bien, muchas gracias aquí saludándote Gracias por esta excelente invitación para estar en tu programa Mi querido Jorge, cuando José Le cantaba por allá por Sudamérica, por Centroamérica, esta canción y la hacía famosa ¿Tú qué edad tenías? ¿Edad? Era un polluelo No quieres que saquen la edad Así es Nacido en el Salto, tú De hecho nací aquí en Guadalajara, así es, pero sí estuve viviendo toda mi infancia por allá en el Salto En el mero salto En el mero salto Muy bien, pues hoy honra musicalmente, adorna musicalmente Jorge García, Super Mesa Super Mesa Y nos vamos a uno de los grandes consagrados por los bohemios de todo el mundo Es el super mexicanazo José Alfredo Jiménez con esta canción que se llama Amables Amigos Uh, la han grabado todos, todos y muy bien grabados También como la va a cantar Jorge García Serenata sin luna Muchas gracias, gracias Al estilo de Los Ángeles Negro Y dice No hace falta que salga la luna Va a venir a cantar mi canción Y hace falta que el cielo esté lindo Va a venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas A decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esplorado de tu corazón Solo Dios que me dio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mando para mí tu ternura Y así con tus besos Pongo mi dolor No te importe No te importe No te importe No te importe Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la prendo en tu amor No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta y vengo a cantar de mis versos de amor Solo Dios que me dio mi amargura, su poder me consuelo en tu amor Te mando para mí tu ternura y así con tus besos borro mi dolor Nadie diría que esta es una canción de José Alfredo Jiménez La música de José Alfredo, la buena música, trasciende todos los tipos Trasciende todos los géneros Este es un estilo que en gran parte crearon los Fredys Estoy hablando de la Fredera de 65, 70 años Esta forma lánguida, como quejándose De experimentar la música en sí Que ya no sabes si es ranchera, si es lo que sea Un estilo único que trascendió primero a toda América y después a todo el universo musical Don Jorge García está iluminando con su brillante voz esta mañana de aquí de Super Mesa Esta canción que se llama Debut y Despedida Esta era la canción que después de las 2, 3 de la mañana Todos íbamos a escuchar al único bar que estaba ya abierto a esa hora Bueno había dos, el de los hermanos Reyes Que son muy gratos para ti porque influyeron en tus primeros aspectos En tus primeros balbuceos Así es Que te dieron una oportunidad de alternar con ellos Correcto Allí en la calzada independencia Esquina, ni más ni menos que con Juárez En el Hotel de los Reyes Hermanos Reyes En el Flamboyán Ahí cantaste Así es Y cuáles cantabas con semejantes monstruos Ah, pues ellos me daban la oportunidad de cantar lo que yo quisiera Entonces yo hacía mi programa Y eran canciones, pues tú sabes, como de Roberto Cantoral, de Armando Manzanero en aquellos tiempos Me acompañaba yo con mi guitarra, pero también había un tecladista que hacía fondo a mí A mi música, excelente, muy profesional, me gustó mucho Simplemente el hecho de que ellos me hubieran hecho el honor de invitarme, verdad Que fue para mí un gran placer Pues los artistas llevaban a su novia Después de que cantaban en los diferentes foros de Guadalajara Remataban allí en el Flamboyán Y esta era su canción que no podía faltar Debut y despedida de Chico Novarro Venga, es la brillante voz de Jorge García Muchas gracias, muchas gracias amigos Gracias Espero que sea del agrado de todos ustedes al estilo de Los Ángeles Negros Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Una noche de debut y despedida Voy a contar La historia de un cantante Entre el público vio A la que fue su amor A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el ego nada más De tu conciencia Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Quédate sentada donde estás ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquellos días Que las noches Las horas Las luces y las sombras Pasaban Y era todo lo que pasaba Porque La Guadalajara de entonces Encendida Con la pasión De tantos buenos artistas Como los caballeros Como tantos otros Que estuvieron En todos los restaurantes Mi querido Jorge ¿En qué teléfono Te pueden contratar a ti? Muy bien aquí En Guadalajara En Guadalajara, sí 33 De cualquier parte de la ciudad 20 En todo Canadá Estados Unidos Llaman con estas 10 cifras 36 7 4 36 Lo repito Sí 33 20 36 7 4 36 Eso es para contrataciones Tengo uno más Si me permite Pues para qué Esas bolas A la pobre gente Ya con que Pudiera Retener alguno Sería suficiente Ya sé Échale otra vez El mismo número El mismo número Con todo gusto 33 36 7 4 36 Ahí contesta Jorge García Ahí contesta Jorge García Así es Que está Este día Engaladando aquí Super Mesa Muchas gracias Hacía algún tiempo Que estaba tocando La puerta de Super Mesa Y como todas las cosas Bienvenido Bienvenido Porque es un excelente voz Gracias Que Que ha estado Tanto tiempo Anhelada Por todos ustedes Vámonos a ir a la chata Estamos transmitiendo Amables amigos Desde el Salón Delicias Aquí a la espalda Está la ganadera Estamos en Tlaquepaque Este salón Tiene una capacidad Para 400 personas Aparte Excelente El foro Y la pista De primera De primera Así es De primera De primera Y vamos a echar Un brinco Hasta la chata Terranova Que es El restaurante Líder De la cocina Mexicana De la cocina Jalisciense Vámonos Claro que sí Muy rica comida Ah sí Ya hemos estado allí Sí Delicioso De veras Sí Precisamente Estábamos pensando En ir Hoy Hoy precisamente Estamos pensando En ir nuevamente A la chata Ah no Pues ahí nos vemos Ahí vamos a estar Ahí nos vemos Café La Flor De Córdoba Nació el 12 De diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los Tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona Metropolitana Y ciudades Vecinas Café Café Purísimo Café La Flor De Córdoba Purísimo Café La Flor De Córdoba Del Tostador A su taza Café La Flor De Córdoba Un café Para crear La Chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más Altos estándares De higiene Los platillos Con nuestro sazón Único E inimitable Y la atención Personalizada Los esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De Avenida México Este es mi carro El Chapulín Colorado Para los que ya Lo conocen Y para los que De aquí en adelante Lo van a conocer Es un Fiesta 1995 Lo tengo Desde nuevo Tiene pues 25 años Así quedó Me lo acaba De pintar Me lo acaba De pintar Allí En Multiservicios San Martín Que Aquí le estamos Poniendo la dirección Y los teléfonos Lleven su carro Para que Les dé Laminado Pintada Pintada O repintada Y quede Como nuevo Este Les repito Tiene conmigo 25 años El Chapulín Colorado Llévenlo a Multiservicio San Martín Un día Muy importante Un día Muy importante Aquí Queremos creer Que para Toda la humanidad No me refiero A la llevada De la Virgen Que esa Si es para Toda la humanidad Sino Al 12 de octubre El día Del descubrimiento De América O como Será la La manera Más propia De llamar A este día Como conmemorarlo Juan José Yo diría Buenos días Yo diría Que es El día De la globalización Es decir A ver Se han buscado Eufemismos De encuentro De mundos Si es el descubrimiento De los europeos De los asiáticos Y de los africanos Del continente americano Porque Hay que reconocerlo Ellos vinieron Para acá Y no los americanos Para allá Eso lo explica Un pensador Búlgaro Francés Que dice Que tenían una mejor tecnología Que ese O sea Que pudieron Atravesar Como diría Como dirían ahora El charco Y que Pues cambió El devenir De la humanidad Dejémonos Si para bien O para mal Yo creo que para bien Pues decir Era una civilización Más avanzada De la cual Además Nosotros surgimos Ramón Porque nosotros Somos descendientes De conquistadores Y conquistados Digámoslo así A ver México es Predominantemente Mestizo Claro Claro que Los pueblos Originales Originarios Hay que decir Que los españoles A diferencia De los británicos Los integraron Se integraron Hubo ese mestizaje No los marginaron No los metieron En campos de concentración No los eliminaron Como ocurrió Como ocurrió En lo que ahora Ahora son los Estados Unidos Lo que hicieron Los británicos Es decir Hay una suerte De integración Y terminamos Como dice López Velarde Tu paisano Que somos Café con leche Que nos veamos En algunos El cafecito Un poco más cargado Y en otros Más clarito Y de ahí Yo diría lo siguiente De ese mestizaje Este pueblo Que somos Que Vamos a decir Hablamos Europeo En este caso Español Y comemos Prehispánico Comemos tortillas Es decir Que Esta mezcla Que somos Viene precisamente De ahí Y eso comienza El 12 de octubre De 1420 1892 Con la llegada De Cristóbal Colón Incluso ahorita Que hace referencia A la comida Es una de nuestras Formas De presentarnos Ante el mundo A ver Pues de los pocos Países Que la UNESCO Tiene reconocimiento De patrimonio De la humanidad Pues es la cocina Mexicana La cocina china Y la cocina francesa Nada más Es decir A ver Que se reconoce Esa Esa riqueza Esa inventiva De la mezcla Europea Y de los pueblos Originarios Y de los que surgen De esos pueblos Originarios Somos nosotros Con una inventiva Que entre otras cosas Se parte de la siguiente idea Que la gran cocina En el mundo En su origen Es una cocina pobre Donde no hay opulencia Sino donde hay cosas escasas Y hay que hacerlas lucir Para que sean Sabrosas Que por cierto Esa palabra Se pulió Tiene su origen En saboroso Saboroso Terminó en sabroso O sea Una comida rica Es una comida saborosa Y termina en sabroso Y que incluso Se utiliza Hasta para la música Como de Como era De los gritos Del grito De presentación De Benny More Sabroso Pero que bonito Y sabroso Bailan el mambo Mambo Los mexicanos Y luego lo repite Y dice las mexicanas Mueven la cintura Y los hombros Igualito que los cubanos Si Bueno A ver Yo creo Que de esa mezcla Feliz Pues son un pueblo Además Cuando se han hecho encuestas Que resulta De que el mexicano Tiene una buena autoestima Y que Se siente feliz Es decir Goza de su familia Este Lo poco que tiene Lo que dice Pues lo que Dios me da Y demás Es un pueblo de fe En el cual Además Muy pronto Se da No solamente La conquista militar Sino La conquista espiritual Y el primer ejemplo De eso Es el guadalupanismo Que cundió De tal manera Que cuando Nuestra nación Tuvo O estuvo En el pórtico De su independencia ¿Cuál fue el estandarte Que tomó Hidalgo? La Virgen de Guadalupe Exactamente Entonces bueno Ahí A partir de eso Vamos a decir Son de las señas De identidad Que surgen De la De la llegada De los europeos La empresa patrocinada Por los reyes católicos Y luego después La llegada De Cortés Y demás Hay que pensar En lo siguiente Yo siempre Se los digo A mis alumnos Amigos Y demás La imagen Que presenta Que pintó José Clemente Orozco En la preparatoria nacional De Hernán Cortés Y la Malinche Desnudos Ahí Como el Adán y Eva De la mexicanidad Es decir A ver Nosotros de ahí Venimos Es decir Hay una Integración Una mezcla Que yo podría decir Que es lo mejor De dos mundos A ver Yo mencioné El caso De las tortillas El chile Y demás Y por otra parte El español La fe católica Que además Es un eje integrador Es decir A ver Seamos creyentes O no seamos creyentes Yo les digo A mis alumnos Culturalmente Todos somos cristianos O sea Es nuestra cultura Es nuestra raíz Ahora Es un cristianismo singular Con el elemento Originario Es decir Con la Virgen de Guadalupe Que Para la mentalidad De los pueblos originarios Es que eran muy inteligentes Y entonces resulta Que lo que advierten En la mentalidad De estos pueblos A ver Eran analfabetas Muchos de ellos Desde luego La inmensa mayoría También en Europa Pero eran inteligentes Y es lo siguiente A ver Que la elección Que el fenómeno Del volupanismo Se puede decir En los siguientes términos Y desde luego Con sus variantes Como lo de la Virgen De Zapopan Que la madre de Dios Para la mentalidad Originaria Eligió Siendo tan grande El mundo México Lo que es México Para llegar Y aparecerse Como tierra de elección Y se los digo yo De otra manera Miren La jefa Del jefe de jefes Eligió este lugar Y entonces Por eso era aquello De No facitaliter Omni nazione O sea No hizo cosa Y entonces Eso Es una prueba De la autoestima Y de Y de que Esta nación Tiene sentido En este mundo Y tiene un destino Hacia el futuro Para los creyentes Es decir Que es nuestra base Cultural Mental Espiritual Que donde quiera Por donde quiera Que se le vea Fue una ganancia Porque aquí México no existía Existían Pueblos Pueblos indígenas Enfrentados entre sí Sojuzgados Por los mexicas De ahí Que muchos De esos pueblos Se hayan aliado A los españoles Porque era la queja Nos cobran Tributos altísimos Porque la conquista Pues no lo hicieron Los españoles 300 personas No podían Con varios millones Claro Esos centenares De personas No pudieron La habilidad De Cortés Es advertir Como buen político Y buen militar De que De que De que aborrecían A ver que los Que los Los totonacos Los totonacos Los tascaltecas Y luego después Hasta los ochimilcos No podían ver A los otros Pues que ¿Quién iba a poder ver Que se llevaban A lo mejor Que tenían Para ofrecerlo? Bueno y además Con sacrificios humanos Y demás O sea que Que finalmente Se cumple aquella Cosa que es universal Los enemigos El enemigo De mis enemigos Es mi amigo ¿Sí? Y bueno A ver este De ahí De ahí somos A ver que si es Cuestión traumática Que los pueblos originarios Y demás Bueno Lo que quedó A ver Los españoles También fueron conquistados Y varias veces Fueron conquistados Por los romanos Fueron conquistados Por los árabes Y entonces Y no andan ahora Reclamando De que se disculpen A ver Esa es la historia De la humanidad Y bueno Y los romanos A lo vez Y los griegos Y demás O sea si tú te vas Pues llegamos A Caín y Abel Y Una disculpadera Ahora sí que ¿Quién apaga la luz? ¿Sí? ¿Quién sale? A ver que se cumpliría Aquello A ver que el que esté Libre de culpas Que lance la primera piedra Entonces bueno Que tenemos Que nosotros Resolver ese conflicto Muchos Y ya lo hemos resuelto Digo Mentalmente Es decir Venimos de allá Los tlaxcaltecas Curiosamente La primera catedral Que hubo en México Fue la de Tlaxcala No la de México A ver porque ellos Fueron aliados Convencidos Bueno Cuando lo de la noche triste Ellos curaron Les dieron alimentación A los españoles Y demás A Cortés Y demás Y otros Y otras huestes militares Para llevar a cabo Aquello Sin eso No lo hubieran podido hacer Ramón A ver o sea Que en ese sentido Es decir Esos indígenas Creyeron eso Y los tlaxcaltecas Se consideran Indios conquistadores No conquistados O sea Ellos Pues si lo fueron Si pero por supuesto De esta cuestión victoriosa Bueno Cuando llegan acá A los que trae también Este Nuño Muchos de ellos son Obviamente Tlaxcaltecas Que vienen acá Y que Y que Se van a sentar aquí En México Al 5 Y van a Este A participar En la guerra Del mixtón Donde Por cierto Aparece Por primera vez Como protagonista La virgen de Zapopal Porque se dice Que fray Antonio De Segovia Eso dice Fray Antonio Tello En su crónica La llevaba Y que les dijo Miren Esperen Vamos Déjenme Déjenme yo subir Con ellos A ver Significa lo siguiente Los indígenas Los indígenas Ya apreciaban A los Frailes Es decir Ya disting Hacían una distinción Entre los conquistadores De los soldados Los militares Y los frailes Porque los frailes Los protegían No, no Espérense A ver Este Y bueno Y eso en todas partes En la conquista De los Estados Unidos No hubo eso Ramón O sea No hubo esa suerte De intermediación Religiosa De gente interesada En su cultura En su manera de vivir En su manera de pensar En su ceremonial En sus cosas apreciables Por ejemplo Que tenían una muy buena higiene Que sus dientes muy blancos Porque resulta de que Con tortilla quemada Se limpiaban Y demás Y este Tenían una sonrisa Como cierto Dentrífico Iba a decir Sonrisa colgate Que ya le dije Pero en fin O sea Que todo eso Todo eso Diríamos Este Lo hacen Los frailes Y bueno Y este fraile Antonio de Segovia Se dice Dice Fray Antonio Tello Que subió Y que entonces Pues Ya no hicieron guerra O sea Que Tenamastle Y compañía Y que entonces Se evitó Pues una Una cosa más sangrienta Y A partir de ahí Pues viene también Ese atributo O ese epíteto De la virgen De Zapopan De la pacificadora La pacificadora La generala La generala Porque resulta De que cuando llegan Para la independencia Ella es recibida Y además Le dan su espadín De general La carga Carga su sable Sí, sí Pero por supuesto Entonces Vamos a decir Pues de ahí somos Esa es nuestra Integración Y es algo Que sigue vivo Pues oye Yo llegué Un poco tarde Por el río humano Que hay que pasar Y gente Fervorosa Que si la gente Que lo ven Con niños Con personas En sus sillas De ruedas Y demás Que quieren ir A visitarla A su santuario A agradecerle algo A pedirle algo Y demás O sea Es eso Si eso No les merece Respeto Mira Un gran liberal Como fue Don Justo Sierra Los vieron Liberal Los liberales Pues bueno Ya tomaban distancia Diríamos De la cuestión Religiosa Entonces A él lo vieron Besando El estandarte De la Virgen De Guadalupe Y luego dice Bueno Don Justo Y luego Que no usted No somos liberales Dice Yo beso Lo que ve Es el pueblo A ver Un gobernante Un dirigente Un pensador Que no entiende El pueblo Está Haciendo pipí Fuera de lugar Es decir A ver Que se tiene que Reconocer eso Y respetar Es decir Más allá Convicciones personales No No había Yo he escuchado Así En una forma Tan concreta Y tan resumida Una forma De entender Pues Hasta me cae mal Decir Conquista Si Bueno A ver Lo que pasa Es que Es la conquista De México Tonostitlan Pero Es la integración De México Es decir México Cuaja La grenetina Vamos a decirlo así De la mexicanidad En ese En ese encuentro Hay por ahí Un mural También muy bueno Recordarás De Jorge González Camarena Donde Aparece Un Guerrero Mexica Y un Español Donde los dos Están hiriendo A sí mismos Un mural Que está en Chapultepec Extraordinario Precioso En los Colorido Y todo Y en el drama Bueno De ese drama Nacemos nosotros Es decir A ver La conquista Lo diría De la siguiente manera Militar Y espiritual No fue en vano Es decir Yo diría Que surgió Una mejor nación Porque no existía Esa nación Eran Era Mesoamerica Era Confrontados Entre sí Que vivían En unas prácticas Y que a partir De eso Que se dejó De hacer Los sacrificios Humanos Por ejemplo Que sí Y la práctica De ciertos Canibalismos Rituales Hay que decirlo Eso sí O sea No comían Carne humana Diario O sea Eran cuestiones Rituales Pero ese tipo De prácticas Desaparecieron Y surgió Una mejor nación A ver Que somos Nosotros Nuestros Antecesores Y los que vendrán Después Sin eso No seríamos Posible Es decir A ver Como yo Voy A tratar De pedir disculpas Pues por lo que yo soy A ver A quién ofendí O qué A ver Los españoles De ahora Pues bueno Y además Curiosamente Lo está pidiendo O lo pidió Un nieto De un español Que se llamó Andrés Manuel López Obrador Bueno Que su gobierno Tuvo algunos méritos Eso hay que reconocerlo Es decir Como dicen Amor O aborrecimiento No quitan conocimiento Pero En ese En ese sentido Yo creo que es Una cosa Fuera de lugar Demagógica Que además Abre heridas Propias A ver Que ya Estaban cicatrizadas Es decir A ver Nuestra nación Pues tiene muchos problemas Que ahí siguen Y que hay que resolver Y que no hay que echarle la culpa A los demás Porque además Ahí se hicieron cosas muy importantes A ver Pensadores como Fray Bernardino De Sagún Españoles como él Españoles Como todos estos frailes Este En San Cristóbal El padre de las casas Que también Abogó Por los derechos De los indígenas Que no se les tenía Que Que se les tiene Que dar un buen Trato Y trato humano Que no se les podía Ni esclavizar Ni encontrar Y entonces Diríamos Ahí Querer decir Que los españoles Son uno solo Que es Funos fieros Y demás Es faltar a la verdad Ahora sí Que como dirían Alguien Mi reino Por un matiz Y entonces Bueno A ver Nosotros venimos De ahí Y eso comenzó El 12 de octubre De 1492 Con la llegada De Cristóbal Colón Y con La colonización Y el virreinato Es decir Los españoles Que vinieron acá Vinieron No para saquear Vinieron para quedarse La chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos Estándares de higiene Los platillos Con nuestro sazón Único E inimitable Y la atención Personalizada Los esperamos En Terranova 405 A tres cuadras De avenida México Café La Flor De Córdoba Nació el 12 de diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los Tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona Metropolitana Y ciudades Vecinas Café Café Purísimo Café La Flor La Flor de Córdoba Purísimo La Flor de Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor de Córdoba Un café para crear Busca un especialista En transporte urbano Multiservicio San Martín Reparación y pintura De carrocerías Repotenciamos unidades Contamos con la preferencia De las asociaciones Más importantes De Jalisco En materia de transporte Multiservicio San Martín Prolongación Periférico Sur 881 Colonial La Guisachera En San Pedro Telaquepaque Acompaño Supermesa Siempre Con el mejor café Fue en el año De 1938 Que el papá De mi amigo Y compañero De escuela Hace 70 años 7-0 Manuel Mi querido Manuelito Hernández Su papá Instituyó Exactamente En 1938 Enfrente De El Mercado Corona Un cafecito pequeño Café La Flor de Córdoba Desde entonces Y hasta el momento Esa cuadra Huele a café Sí Y hoy en día Son Más de Muchos más De 150 Los cafés Que Están Ofreciendo Servicio En Guadalajara En Jalisco Y en todas las ciudades Circunvecinas Yo Los quiero invitar A que en casa Me acompañen Con café La Flor de Córdoba ¿Me permiten ustedes? Yo ya me terminé Mi café La Flor de Córdoba Pero ahorita Ya me están preparando Un segundo café Delicioso Recomendable Como dice Mi buen amigo Ramón Guardado Oye mi querido Jorge Por estar paladeando El café Se me fue el santo Al cielo ¿Cuál es la que sigue? La que sigue Es ni más ni menos Que A tu recuerdo Ah, es una canción clásica Un ronón Y No fue uno Fueron varios los grupos Que la grabaron Cierto Y todos con un Con un sabor Y un estilo especial Estamos listos A tu recuerdo A tu recuerdo Muchas gracias En la hermosa voz De Jorge García Muchas gracias Muchas gracias Esta canción De Hugo Biesa Y de Jorge Pedreros Dije que era A tu recuerdo Así es Al estilo de los ángeles Negros Amigos Espero que sea del agrado De todos ustedes Si Tu recuerdo Hoy Ha venido A mí Una gran Emoción Sentí Porque fue Si todo pasó Desde el día Aquel Nunca más Volvió Tú quizás Tú quizás No te acuerdes De mí Pero hoy En mi mente Está No te olvidaré No te olvidaré Aunque hoy Enamorado De otra Estés Y te llevaré Aquí En un rinconcito De mi corazón De mi corazón En mi vida Siempre habrá Un minuto Para ti No te olvidaré No te olvidaré Porque tú Mi gran Recuerdo Tres ¿Qué 있어? No te olvidaré ¿Qué 있어? Espérame ¿Qué ثuyorsun? Tú Auft éch 긴 No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú mi gran recuerdo serás En el caso de los ángeles negros Se ha repetido con bastante frecuencia Llegan los artistas internacionales Normalmente sudamericanos O de América Central Y llegan a la plataforma De la música en español Se llama México Sucedió con los chilenos Nada de tu amor Correcto El estilo de los solitarios Ah, venga Son los solitarios Son los solitarios De mi amigo Venga Con todo gusto Claro que sí Para ustedes Y atendiendo una petición También con esta canción Espero que sea del agrado de ustedes Tú eras en mi vida Lo que yo soñé Eras tú el ángel Que yo imaginé Y nunca pensé Que fueras así Hoy de mi cariño Ya nada tendrás No, no lo hubieras hecho Sin antes pensar Que yo te quería Y que mi corazón Era solo tú y yo Y con nuestro amor Fuimos tan felices Siempre los dos No, ya no quiero nada Nada de ese amor Que me diste tú Sí, ese es mi destino Y me duele tanto No quiero tu amor Hoy Llorando me pides Que vuelva hacia ti Que perdone todo Que tu corazón No podrá vivir Ya más sin mi amor Pero ya es muy tarde Y ya no podré No, ya no quiero nada Nada de ese amor Que me diste tú Sí, ese es mi destino Y me duele tanto No quiero tu amor Es la música exquisita De Daniel López El mexicanísimo Daniel López Que inspiró Y llevó A la cumbre A los solitarios A los solitarios De por allá del norte Pero también radicados Aquí en Guadalajara Mucho tiempo Y en el DF También En México también Entonces era DF Hoy es Ciudad de México La Ciudad de México Pues vamos con otra De Daniel López Claro que sí También al estilo De los solitarios Con mucho gusto El estilo de los solitarios Y se llama Se llama ¿Cuál es mi nena? Mi amor es para ti Mi amor es para ti Venga Claro que sí Con todo gusto Es don Jorge García Que está Un gran estrella Muchas gracias Una gran voz La de Jorge Muchas gracias Venga Venga con esta canción De los solitarios Gracias Mi amor Es para ti Si tú sabes Que todo mi amor Es para ti Que te quiero Y te necesito Siempre junto a mí No hagas caso De lo que te digan Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves Como son las cosas Quieren separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Desde el día En que te miré En que te miré Me enamoré En que te miré Mi cariño Mi cariño Y mi corazón Te lo entregué Tú no entiendes Tú no entiendes Cuánto yo te quiero Si eres mi anhelo Mi felicidad Deja ya De creer las cosas Que solo lastiman Que solo lastiman Tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Reconocimiento Gracias Con el agradecimiento De este gran público De Super Mesa Queremos hacer patente Que esta es la casa De Jorge García Querido Jorge Muchas gracias Venga Venga al triunfo Que pueden contratar En el teléfono 33 36 20 7 4 36 A Jorge García Ahí Llaman ustedes Y lo contratan Se arregla todo Puede llevar su guitarra Puedes llevar tu guitarra Claro que sí O puedes llevar pistas O puedes llevar un trío Para que te acompañe Claro que sí Cantamos con trío Mariachi Grupo norteño Ajá También Con mi guitarra O pistas Claro que sí amigos Vamos Vamos a desayunar Aquí en la chata Vamos Vámonos Claro que sí Volamos Adiós amigos Que estén muy bien Hasta libertad Libertad De escoger La mejor Cocina De Guadalajara La mejor Cocina De México Vámonos A la chata Terranova En Terranova 405 A tres cuadras De Avenida México A tres cuadras De Manuel Acuña Ahí los estamos esperando Cocina tradicional Mexicana Deliciosa Amigos ¿Qué es lo que más te gusta De la chata? Dime Disfruté un pozole Delicioso Estilo mexicano Y Ah pues estás igual que Ernesto Recomendable Sí Les encanta el pozole Sí Delicioso Yo quiero recomendar En forma especial Si es a mediodía Sobre todo El platillo Jalisciense Y en la mañana Según como se sientan Bueno pues Unas tortitas Ahogadas Delicioso Delicioso Vámonos Me encanta la idea Vámonos a la chata A la chata Terranova Hasta luego amigos La chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos Estándares de higiene Los platillos Con nuestro sazón Único E inimitable Y la atención Personalizada Los esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De Avenida México Café la flor De Córdoba Nació el 12 de diciembre De 1938 En frente del mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café Café Purísimo Café La flor De Córdoba Purísimo Café La flor De Córdoba Del tostador A su taza Café La flor De Córdoba Un café Para crear Busca un especialista En transporte urbano Multiservicio San Martín Reparación Y pintura De carrocerías Repotenciamos Unidades Contamos Con la preferencia De las asociaciones Más importantes De Jalisco En materia De transporte Multiservicio San Martín Prolongación Periférico Sur 881 Colonia La Guisachera En San Pedro Tlaquepaque Quiero Invitarte Café La flor De Córdoba El anuncio Aquel jingle De café Café Purísimo Café La flor De Córdoba Que lo cantaban Unas voces Femeninas ¿Verdad? Sí Muy bonito Para mí eso suena A mi infancia O sea Para mí Ese es Está en el disco Duro mental De esas cosas Que se te quedan Como en no sé Como en un pliegue De la memoria Como también Un analgésico Que era Mejora Mejora Mejoral Que por cierto Curioso Ese anuncio Es de Salvador Novo Fíjate que bueno Mejor Mejora Mejoral Y los otros Que se van quedando Y que se guardan Eso también es un patrimonio Diríamos De la cultura popular Yo diría Ese tipo de cosas Y desde luego También Ese café Pues mi abuela Me mandaba A comprar Que ya no tenían Los sobrecitos Allá en Tepuelo También había café En la flor de Cordoba O hablas aquí De Guadalajara En Tizapán el Alto Es decir En la ribera sur Del lago de Chapala Ya casi frontera Con Michoacán Es decir En esa zona Que don Luis González Y González El gran historiador El autor de Pueblo en Vilo Llama Esa zona Le llama Halmich Que dice Que antes Que ya era Una unidad cultural Antes de que se hiciera Las divisiones territoriales Es decir A ver Los pueblos Van prosperando A partir de su medio De su comercio Pero a ver Yo diría Que Como dice Otra vez Tu paisano López Velarde Que esa Catolicidad Esa católica Fuente Es parte Integradora Seamos creyentes O no O seamos paganos Es decir Somos hijos de eso Y además Eso nos da Un sentido Se ha creado Diríamos Una cultura No solamente En grandes obras De arte Catedrales Templos Pinturas Sino una manera De ser Diríamos De una mexicana Alegría De un Dice Octavio Paz Que pocos pueblos Como el mexicano Tienen un sentido Del ocio Que no piensan Cuando tienen Tiempo libre Fines de semana Largos y demás No piensan Por ejemplo Como ciertos pueblos Nórdicos O ciertos grupos En suicidio Que les da un vacío Existencial No De pronto ya tienen Un plan Para ir De reunión Visitar a fulano De tal Reunirse Etcétera Y poquito Y poquito Se les hace El tiempo Es decir Se acaban Pronto Ese botín Porque luego Ya cuando la gente Se reúne También por ejemplo Echar una copa Vienen Algunas de las famosas Mentiras del mexicano La última Y nos vamos Que significa Que significa en el fondo Lo siguiente Estamos tan a gusto Que mintamos Prolonguemos el momento Pues estamos en la chata Estamos en la chata Terra Nova Paladeando café La flor de Córdoba Y aquí Es un lugar Muy bueno Para Después de la romería Que es universal Reconocida Universalmente O sea La fiesta El ceremonial El ritual Multitudinario De la llevada De la virgen De Zapopan A ver Que está pensado Desde la Tapatíez Llevada a su santuario Desde los zapopanos Sería la venida El regreso A ver Porque Esa Imagen Es Es decir Es la patrona De Guadalajara Y su región Fue Protectora Contra los rayos Que de pronto Es otro De los títulos Sí Luego Eso en colectivo Pero también Yo diría que lo más importante Es individualmente Es decir Las personas Que le piden un favor Que le piden un favor ¿A quién? Yo vuelvo a decirlo En términos coloquiales A la jefa Del jefe de jefes Y que Eso Diríamos Esa devoción Mariana Creo Que como en pocos pueblos Del mundo De la cristiandad Se da En México Vamos Regiones Que además Aquí son famosas Creo que Lo decía eso Hasta Juan López Las tres comadres O sea La virgen de Zapopan La virgen de San Juan De los Lagos Y la virgen De Talpa Y hay que agregarle A la virgen de Toyagua De mi pueblo Yo sé que sí Y hay otras Y de Santanita Y demás Es decir A ver Pero las que convocan Esas multitudes Las multitudes Son en la virgen De Guadalupe Que no hay en el mundo Hay una Hay una Permanente Peregrinación Desde antes Del primero De diciembre Y luego Este acto Multitudinario Que no tiene Sin par Que es la romería De Guadalajara A Zapopan Y luego La A Talpa permanente También A Talpa permanente Y a San Juan De los Lagos También Bueno San Juan de los Lagos Es la segunda Después De la de Virgen de Guadalupe Es decir Todo el año Y claro En sus fiestas En su novenario De la purísima concepción Ahí sí son ríos humanos Incluso hasta Con frecuentes Accidentes Y demás Precisamente Por las multitudes Que van Y luego Yo me acuerdo Por ejemplo En el caso De la De la virgen De Talpa Que Algunas cruces Camineras Quedaban con inscripciones Como la siguiente Aquí Se quedó Aquí se reunió Julano de Tal Es decir Que alguien que falleció Dice Con la Aquí tuvo su encuentro Con nuestra Santísima Virgen Del Rosario De Talpa Es decir A ver Que es Esa idea También Pues bueno Que todos nos vamos a morir Pero diríamos Que en algún momento Se considera Que esto Que en ese acto De voluntad En ese En ese gesto De ir A dar gracias Bueno Tocó Uno pensaría La mala suerte Pero luego se pone ahí La fortuna Porque para El creyente Es pasar A mejor vida Es Descansar Es decir El descanso Eterno Y lo otro Encomendarse A la misericordia divina Que esto me hace Recordar La hermosísima frase Que los historiadores Le atribuyen A José María Morelos A ver Uno de nuestros Orgullos Del historial mexicano De la independencia Y del país Que él Miraba Ambicionaba Y que sigue siendo Un proyecto Que él hablaba Entre otras cosas De que él Era El Aspiraba a ser El siervo de la nación O sea No el jefe El siervo de la nación Servir al pueblo Y demás Se dice que cuando Él estaba allá Para su ejecución Pronunció La siguiente frase Dios mío Hice lo que pude Si hice mal Tú sabes Y si hice bien Digo Si hice bien Tú lo sabes Y si hice mal A tu misericordia Me encomiendo Es decir Un acto de contrición De humildad Y demás A ver Yo diría Que ahí está representado El pueblo mexicano En ese En este En frase como esa Es decir A ver Que José María Morelos Nunca fue un señoritín Era pueblo Y que estas personas Hidalgo Morelos El padre mercado Entendían Al pueblo Entendían además Este La situación Del país Que además Ya estaba maduro Para Aspirar a su Independencia Sobre todo Porque ya se daba También una situación Acabamos de pasar El mes pasado Del mes de la patria De desigualdades Es decir Por ejemplo De que los De que los Ibéricos Tenían las mejores Chambas Las mejores condiciones Y Las distintas Castas Eran Diríamos Pues para decirlo En términos coloquiales Arrimados en su propia casa En muchos sentidos Además con Alcabalas Tributos Y demás Y entonces diríamos A ver La gente Este no Siguió por Borrego A Hidalgo Lo siguió Porque Hidalgo Tenía un crédito Social Creían en él Y lo otro Que aunque él No consumó La independencia Encabezó Encabezó un movimiento Que después Iturbide Que lo combatió Dio una vuelta De 180 grados Y se unió A ese A ese A ese proyecto A ver Significa Que Hidalgo Y Morelos Fueron Consecuentes Hasta el final Y Iturbide Pues fue Independizador De última hora Y uniéndose Se le estaba En el otro bando Estaba en el otro bando Exactamente Entonces Esa congruencia Y de ahí Que nadie le puede Regatear a Hidalgo Con todos sus excesos Que también cometió Del control De Oye Las multitudes De 50 mil 60 mil 70 mil Personas Que llegó a tener Que aglutinaba Etcétera Ese no cualquiera Es decir A ver Era pueblo Entendía eso Y su causa Es tal Que además Otra de las cosas Pues el único lugar Donde tuvo gobierno Fue en Guadalajara Donde aquí Entre otras cosas Publicó el bando De la abolición De la esclavitud Donde Mandó el primer Diplomático mexicano Pascasio Ortiz De Letona Que por cierto Era acá De Tenía una hacienda En Ameca A que fuera A Estados Unidos Que ya había Logrado su independencia Luego Entre otras Cosas Publicó El primer Periódico De emancipación En América Latina El despertador americano A ver Así que entonces No se le puede Regatear Que es el padre De la patria O sea Él concibió Imaginó Un país Aún mejor Y entonces Bueno A ver De ahí venimos Ramón O sea Que nuestros Y que era Hidalgo Criollo Pero mexicanísimo Otro Clavijero Clavijero Que defendió Polemizó En Europa Contra intelectuales Europeos Que decían Que los americanos Eran inferiores Y no sé qué Y dijo No se equivoquen Estuvieron los olmecas Los mayas Que hacían esto Y esto Y esto Y esto otro Porque además Los europeos Tenían una idea De este tipo Para que veas Donde andaba También cierta Ciencia Y cierta demagogia Que siempre lo hay De todos lados Que éramos inferiores Porque aquí comíamos Maíz Y allá Trigo Y demás Cosas Cosas de esa naturaleza Y bueno Vamos a decir Que nosotros Tenemos un pasado En el cual Si sacamos El elemento Europeo Sacamos La fe católica El castellano Y tantísimas Otras cosas Que forman parte Que además Los europeos Tampoco son puros A ver ¿Por qué? Porque ahí están Los árabes ¿Cuál es la numeración Que utilizamos? Pues los números Arábigos Y el álgebra Y no los números Romanos A ver O sea ¿Qué significa? Que la humanidad Es una mezcla Y que Y además Es una mezcla Buena Y que podríamos decir Ahí como los albañiles Pues más mezcla Maestro Pues una cátedra Completa De mi querido Amigo Juan José Tan estimado En todos los círculos Literarios En todos los círculos Académicos Y que tenemos La fortuna De que es Un tapatío Más Agregado Como yo Pero aquí estamos Pero aquí estamos Vamos a ir A unos comerciales Y vamos a regresar Para despedirnos Aquí a la chata Aquí lo estamos Pelando en la chata En la chata Terranova Aquí hay espacio Para todos Pues aquí estamos En este día Tan importante Después de Haber escuchado Tanto las canciones De Jorge Muchas gracias Jorge Un placer Un placer Estar contigo En tu programa Es una gran invitación Ya tenía ganas De estar acá En tus programas Así que fue Para mí un placer Pues qué bueno Qué bueno Y esta voz Que tiene Tan especial Jorge Que nos ha Traído las canciones De Los Ángeles Negros Y de Los Solitarios Correcto Sí Y de Los Cuatro Soles También Ah tan bonita Tan bonita Esa canción Y por ahí Tenemos también Este Un regalito Para ti Canciones Al estilo De Bienvenido Granda De El bigote que canta De Alberto Beltrán También Tenemos por ahí Algo El bárbaro De la voz El bárbaro De la voz Excelente Sí Estos son De la sonora Matancera Matancera De la matancera De la cubana Así es Algunos cubanos Cantan Delicioso Pues muchas gracias Muchas gracias Jorge Así es No al contrario Un placer Haber estado En tu programa Y muchas gracias A Juan José Que nos ha dado Una cátedra Que va a ser Muy importante Muy importante Para todas las personas Que andan vacilando Acerca de Si están esperando Todavía las disculpas Del Rey de España Sí No pues muchas gracias Por la invitación Ramón Siempre es un gusto Venir aquí Desmañanarse Y venir aquí Contigo A la chata Hablando de De las cosas Más 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 diversas Y también Estimulantes Pues claro Que sí Muchas gracias Quiero decirles Amables amigos Que nuestra Coordinadora General Es Nancy Cecilia Nuestra diseñadora Es Claudia Lucía En las cámaras Estuvo Lupita Lupita Rocío Guadalupe Rocío En la realización General Estuvo Ernesto Villalbazo Y aquí En vivo Bueno ratos En vivo Y ratos En atarantadito Su servidor Ramón Guardado Que les recuerda Ustedes Tienen la libertad Úsenla